Cada colegio de Bogotá es con de pequeñas y grandes historias que tú deberías conocer. Mira lo que pasa. Historias sencillas. Mira lo que pasa. Personas felices. Mira lo que pasa. Proyectos valientes, bondades, ambiente, lugares y gente. Mira lo que pasa. Héroes silenciosos. Mira lo que pasa. Ejemplos vivientes. Mira lo que pasa en los colegios de Bogotá. Bogotá, ciudad educadora. Círculos con la punta de los pies, tratando de mantener el equilibrio. Boquita de beso. Sonriso. Hola, mi nombre es Laura Daniela Santana. Tengo ocho años y hoy estamos ensayando una canción que se llama Yondercom Day. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Esas personas que eran esclavos hicieron esta hermosa canción. ¿De qué habla esta canción? De caminar libre por la vida y por el mundo. El proyecto de música en el Colegio Simón Bonívar se alimenta a través del quehacer cotidiano en el salón de clase. Es acercar a los chicos hacia una propuesta musical, pero más allá que tener una experticia técnica, puedan disfrutar de la música de muchas maneras. Y... Empecé no con el coro, sino empecé con una banda que había en el colegio. Empecé con instrumento y toda la cosa y después, digamos, que terminé. Fue más metido en el cuento del coro que lo instrumental. Porque creo que, digamos, cuando uno está en banda, tiene un instrumento que se podría decir que lo tapa uno, ¿sí? Digamos que la música lo que hace es que muestra el alma y pues es chévere mostrarla. Cuando yo no estaba en mi coro, yo era la tímida siempre. En cambio, acá me sentí más libre y pude expresarme y pude sentirme bien. Y no va, yo no conozco. Oh, my soul, yo me conozco. They say, right, team, soul, my soul. Texto. Y my soul, yo me conozco. Hablando pues se puede decir cosas, pero cantando es mejor porque si, digamos, si tú peleas con alguien y pues le quieres cantar una canción que me disculpe, ya se la puedes cantar. Cantar es una maravilla, es glorioso, es muy chévere. Walk, that, por el camino, ¿cierto? Walk, that, walk. Eso es lo único diferente que ustedes hacen al texto. En ese momento sientes que todo cambió, que ahí hay como una melodía que es muy hermosa y que transmite mucha felicidad. Nunca hemos pensado que esto sea un proceso acabado. Ni la educación se termina nunca, la formación del ser humano tampoco y el hacer proyectos que incentiven y motiven, el soñar, el involucrar a otras personas en estos sueños, pues será algo que jamás termine. Y esto es lo bueno que pasa en mi colegio. Gracias.